Un día Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin negar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin negar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba Ella busca la santa cestera Ella busca la santa cestera Ella quemó su vida entre copas y risa Entre copas y risa Con políticos turques y artistas Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin negar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin negar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, 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 cauda Pedro Flores Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin pegar de bailar Macumba, Macumba, se echa en la ciudad Voy a resoñar la noche caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin pegar de bailar Macumba, Macumba, se echa en la ciudad Voy a resoñar la noche caballar Macumba Enrique Romero Los chiquis ¡Muy bien! ¡Muy bien!